Aunque les parezca mentira, en este momento se está librando la Tercera Guerra Mundial. Sí, eso que ustedes oyeron desde diversos sectores que decían que la Tercera Guerra y que algún día se iba a dar y que las naciones invirtieron miles de millones de dólares y de libras para armarse hasta los dientes, bombas atómicas, cruceros, barcos, submarinos, aviones. No dejaron rincón del mundo para no revolver y para no hurgar, para evitar o para estar preparados para ganar la Tercera Guerra. ¿Y esta? ¿Qué me contás? Una guerra invisible, que supuestamente es un virus que no se sabe misteriosamente cómo se originó, que uno le echa la culpa al otro, que nadie tiene la supuesta imaginaria idea de que puede ser una llegada de otro planeta, que sea un virus cósmico, un virus cósmico, que el creador o la creación o el universo, que es tan armónico en todo, no nos haya echado un vistazo, ya han visto que estamos demasiado descarriados y que nos haya mandado algún mensaje en forma de virus para que despertemos. ¿Cuánta pregunta, cuánto interrogante frente a esta cosa que nadie sabe nada de nada y que las naciones más poderosas del mundo no saben qué hacer, no saben cómo reaccionar? Los iluminados, los supremos pensadores, ideólogos, filósofos, periodistas, escritores, dirigentes políticos, dirigentes sociales, culturales, universidades, no tienen una respuesta, que está todo el mundo atollado, que no sabe qué hacer, que no sabe qué es lo que está sucediendo y que cada día... Imagínate, este país, que las grandes tragedias que habían tenido habían sido la muerte de dos o tres mil personas, una fue el ataque a Peck Harbour por los japoneses y el otro fue la torre de las torres gemelas. Acá no había posibilidad de hacer nada, porque este era un país súper poderoso, armado hasta los dientes. Y es cierto, no me hace temblar al mundo. Fíjate, ya llevaba 10 mil muertos en este territorio y el mundo entero está temblando y nadie tiene la última palabra. Es decir, todo el mundo especula cuando pase, cuando pase el ataque este del virus, de la pandemia. Y no se han dedicado a pensar que este es un mensaje superior a todo lo que nuestra capacidad intelectual y nuestra imaginación pueda concebir. ¿A nadie se le ha ocurrido? A nosotros no más se nos puede haber ocurrido esto, que es un mensaje que va por encima de todos los intereses y de todos los conocimientos. La ciencia ha sido superada, la tecnología ha sido superada. No se sabe qué se va a encontrar. La solución para curar el virus se va a encontrar dentro de seis meses, dentro de un año. Pero el impacto, el golpe, o sea, lo que había que hacer para que sucediera el gran cambio, ese cambio que tiene que cambiar toda la orientación de la civilización, eso no lo va a detener ahora. Después que haya pasado el virus, que haya dejado el tendal de muertos y de enseñanzas y que hayan caído los poderes hegemónicos que se creían intocables, porque todavía no está, todavía faltan, todavía faltan, todavía no ha llegado ni al desideratum, todavía no ha llegado ni al desideratum de lo que va a ser esto. De acuerdo a todo lo que está, o sea, estamos con una invasión terrible, con miles de muertos en los lugares, no en lugares, todavía no ha entrado en la parte de los lugares de las grandes mayorías marginadas, todavía no ha entrado, recién está entrando en los lugares, ha atacado arriba. Y entonces uno se pregunta, no estábamos preparados para nada, hemos estado fanfarroneando durante 200 años con una supuesta supremacía de la raza humana, de la cultura del Oriente y Occidente, y mirá en qué terminamos, en una encerrona. Es bueno que esto nos haga detener la impronta, a pesar de los costos morales, sentimentales, afectivos, o sea, esto pesa y duele, no es una cosa que se va así a sobrepasar con una experiencia adquirida y un agradecimiento por las enseñanzas, para nada. Esto va a calar hondo, porque va a afectar a los que creyeron que eran los que tenían las últimas verdades reveladas, el poder económico, el poder financiero, ese poder, no hay modo que puso de pie y de rodillas al mundo, ese poder que no se había hecho creer que era intocable, que tenía la riqueza, quien tenía la riqueza era el dueño de todo. Lo estás viendo, no es que yo te lo pueda aquí traer como una novedad, como un descubrimiento o como una original idea, lo estás viendo, todos lo están viendo. Esto trae un cambio que nosotros no supimos escuchar, las advertencias que nos mandaba el universo. Es un problema mucho más grande que el problema de un planeta. Esto puede llegar a tener una dimensión, la tragedia, que no tenemos todavía capacidad de calcularla. Suponemos que esto va a tener un pico y va a caer. Nos imaginamos que esto va a ser una cosa que el hombre va a dominar en los próximos dos o tres meses. Suponemos que todo esto no va a ser tan dramático como realmente se piensa y se cree que puede ser. Todavía no hemos escuchado las voces de los que entienden el fenómeno este. Hemos escuchado las voces de los que están en el primer frente de la batalla. Pero no hemos escuchado las voces de los que están detrás, de los que realmente a lo mejor vinieron advirtiendo esto hace mucho tiempo. De los que nos vinieron hace 20, 30, 40 años advirtiendo de que no se podía estar jugando con el planeta como se ha estado jugando. Haciendo todo lo que se ha hecho para beneficiar a un sector minúsculo de la creación. Donde hay 8 mil millones ya casi de habitantes y solamente habrá menos de un 1% que tienen resuelto todo aparentemente su problema. Esto es un mensaje que está evidentemente señalando de que se ha transitado por el camino equivocado. Vamos a tener que retroceder todo esto que la civilización creyó que había avanzado. ¿De qué vale si todo lo que se ha logrado ha sido para beneficiar a infinas minorías? Si ha quedado marginado, o sea, al margen de la realidad, miles de millones de seres humanos que venían a cumplir una etapa de superación. Ahora te das cuenta de que nuestro paso por este plano religioso, pensado desde el punto de vista que quieras, intelectual, estratégico, cultural, desde el punto de vista que quieras, venimos sin nada. Atravesamos 60, 70, 80, 90 años y nos vamos sin nada. ¿Hay un estudio de eso profundo científicamente para explicarlo? No, hay todas teorías de suposiciones. Pero cuando tuvimos que acudir a la realidad, mirá, o sea, estamos en la Tercera Guerra Mundial que tantas veces se imaginó, se soñó, se predijo, se supuso que iba a ocurrir, entre los grandes poderes del mundo se iban a disputar la hegemonía. Sí, tantas veces. La Tercera Guerra que Rusia con su armamento poderoso atómico, que los chinos ahora con su potencial económico y su desarrollo, que Estados Unidos hacía temblar al mundo con la sola presencia, la potencial de una riqueza ya que superaba la riqueza. Porque ya de la riqueza se había creado una riqueza. O sea, no existía, ya no era necesario mostrar nada para hacer presencia de una riqueza. ¿Por qué? Porque había un poderío determinante que los sostenía aunque no lo creyera o aunque no existiera. O sea, el poder de los cañones, de las armas atómicas, de los submarinos atómicos, de la aviación satelital, de todos los poderes satelitales, los poderes submarinos, los poderes absolutos en todo. ¿Quién iba a discutir? ¿Quién se atrevería a discutir? Algo desconocido, como se presentó ahora, una cosa desconocida. ¿Quién iba a pensar que este país no iba a ser nunca atacado? Porque todos lo suponían. Lo máximo que sufrió este país han sido dos o tres mil en los atentados, atentados terroristas o de guerra. Pero en dos semanas que este país haya sufrido 10.000 fallecimientos, de mil muertes, y que no se sabe cómo detenerlo, es una guerra suprema. Se escapa de los parámetros y de los cánones de los supuestos, de los imaginados. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Quiénes somos los que vamos a quedar o que quedarán? ¿Quiénes? ¿Quién tiene la certeza de que no va a ser contagiado, de que va a sobrepasar esto? Y aunque esté encerrado, como nosotros estamos encerrados aquí en este departamento, hay millones en el mundo que están encerrados, ¿cuánto tiempo más puede soportar el mundo parado? Que su dinamismo se maneja por los intereses. O sea, no se maneja por el amor y por la pasividad y la fraternidad, se maneja por los intereses. Y quien tiene más interés tiene más poder, quien tiene más poderío es el que impone condiciones. ¿Quién lo detiene? Nadie lo detenía. Iba un choque extraordinario, iba una exterminación absoluta de todo, si se llegaba a producir el choque entre las potencias. Una guerra atómica. ¿Y ahora? ¿Qué hacen con los cañones, con los teledirigidos, con los misiles, con los submarinos atómicos, con los aviones que andan volando las 24 horas del día por encima de todo el mundo, en la estratófera, con los satélites, con la información que tienen, con todo? ¿Qué hacen ahora? A ver, ahí lo tenés, ahí tenés. No es que esperes que yo te dé la respuesta, ahí tenés la respuesta. Y me dirás, pero esto va a pasar. Y sí, sí, va a pasar seguro. Cuando termine el invasor su tarea, escucha bien lo que te estoy diciendo, cuando el invasor termine su tarea, esto va a pasar. Cuando el invasor termine su tarea, se van a descubrir todos los antídotos. Las vacunas, los antibióticos, los tratamientos, en fin, todo. Pero ya el mundo va a ser distinto. Ya cuando se tenga todo eso, ya este mundo que estamos ahora viviendo nosotros, con todo lo que aparentemente era lo absoluto, ya no va a existir. Ya no va a existir ninguno de los valores que hoy son fundamentales. Y que eran estratégicos. No hay valores estratégicos, te lo está demostrando la realidad. Estamos en una guerra terrible que no conocemos quién es el enemigo. Fíjate si ha llegado a superarnos la inteligencia desconocida del universo. Estamos frente a una guerra desconocida. No sabemos cómo reaccionar. Y está golpeando sin piedad, donde quiera. Y lo único que hemos podido hacer es lo que hace un ave, el avestruz. Esconder la cabeza, escondernos, que no nos vayamos a contagiar. Esa es la respuesta frente a los guerreros que han tomado el planeta como su campo de batalla. Y que todo el armamento que nosotros disponemos para hacer pulvo, pulverizar a los atodos, no sirven para nada. Son armas obsoletas. Ya son armas, las grandes armas atómicas, los grandes poderíos nucleares que eran capaces de extinción absoluta, ya son obsoletas. Con este, con un virus. ¿Y de dónde viene ese virus? O sea, me dirás que lo fabricaron en un laboratorio. Y es tan potente que no hay forma de pararlo si ha sido fabricado en un laboratorio. ¿No crees que será un laboratorio cósmico? El que ha preparado este virus pudiera ser. ¿Por qué no? ¿Lo vamos a descubrir? ¿Quién sabe? No sabemos. Pero, estamos en una encerrada total y estamos librando en este momento una guerra sin armas. Con un ejército harapiento. Nosotros somos un ejército harapiento. ¿Por qué? De harapiento. Porque todo el armamento que disponemos, el único que podemos usar es escondernos, encerrarnos. No tenemos otra arma. Está intentando y todavía hay muchos que todavía no se han enterado de la importancia que esto tiene. Y están denodadamente tratando de sacar ventajas, a ver si... Y se los va a llevar a todos. Se los va a llevar a todos. Y mientras más resistencia le opongan a este enemigo invisible, más cruel va a golpear. Porque el enemigo este, ese ejército invisible, viene para cambiarlo todo, para destruir todo lo que esto no ha funcionado. La civilización esta ha sido un fracaso. Hemos destruido el hábitat que nos dieron para ser felices, para crecer, para convivir en armonía, para disfrutar de las bonanzas, de las riquezas que están en el alcance de nuestras manos. No, no. Se apoderaron una minoría de todo eso, de todos los factores, de la educación, del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología, de las universidades, de todo, de la salud, de todo. Y se olvidaron de que eso era para compartirlo entre todos. Porque te habían dado un mensaje que no lo escuchaste. Nacían iguales todos y morían iguales todos. Nadie se ocupó de tratar de descifrarle ese mensaje que venían igual todos, todos, absolutamente todos nacían exactamente igual y cuando terminaban el ciclo, o sea, el periplo este que era la vida, se iban exactamente igual. No traían nada y no se llevaban nada. Esta civilización en las manos de una minoría no entendió el mensaje. Entonces, tuvo que venir algún ejemplo determinante para que el mensaje tuviera vigencia y que entendiésemos nosotros que todo el potencial que habíamos creado, todas las divisiones que habíamos ejecutado, todo lo que habíamos echado de lado para salvar un escaso, mínimo, conglomerado, ¿verdad? Entonces, ahora viene una nueva opción, vienen nuevos tiempos, viene una nueva civilización y viene un nuevo aprendizaje. No tenemos idea de cómo va a ser. No, no hay forma, no. Y error garrafal es creer que va a ser lo mismo. Ese es el más grande de los errores. es como el haberse preparado para una guerra que nunca se iba a dar. Es exactamente lo mismo. El haberse preparado para una guerra que nunca se iba a librar, atómico, poderío para destruirlo todo. Bueno, ahora es creer que todo va a ser igual, que esto es una cosa que se dio, pero que no, no, normal y que va a seguir todo como estaba. Ni va a seguir todo como estaba, ni va a ser todo igual. Lo único que tenemos ahora por delante es preguntar qué será y si nosotros estaremos preparados para entenderlo. O sea, no sé, no sé, no me pidas que te explique nada porque yo soy exactamente, estoy igual que vos, igual que millones. escondiendo la cabeza, pero es si viendo lo que está pasando y estoy observando detenidamente qué está pasando y estoy viendo la reacción de todos los que eran, tenían las verdades absolutas. La reacción de todos los que tenían las verdades absolutas, estoy observando. Vos también estás observando, no es que vos no lo estás observando. En fin, no estamos preparados para los que vienen todavía porque no sabemos qué es lo que viene, por eso no estamos preparados. En fin, mañana seguiremos hablando del tema tal vez porque frente a un interrogante uno no puede dar nada por sabido ni por haberlo aprendido porque estamos en el centro de la accionar de un nuevo avenimiento, de un nuevo alumbramiento, de una nueva opción que va a aparecer en este planeta y que no tenemos conocimiento qué va a ser. Lo único que sí podemos ir ya dando por descortado es que lo que está ya no va a ser útil. Así como no han sido útiles todo el poderío nuclear que era para hacer temblar al mundo, esto lo ha demostrado que no sirvió para nada. Entonces, ahora tenemos que aprender que no sirve para nada un montón de otras cosas que nosotros no tenemos como verdaderas verdades absolutas. No hay tal verdad absoluta. Estamos empezando de nuevo. Mañana nos volvemos a ver. vamos a ver. Vamos a ver.